El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, autoridades del Ministerio de Gobernación, representantes de la Embajada de los Estados Unidos y República Dominicana, participaron en el acto de graduación de la primera promoción de 89 agentes de vigilancia y tratamiento penitenciario y 20 profesionales en derechos humanos para privados de libertad. El titular de la cartera de gobernación, Francisco Rivas, manifestó que la prioridad siempre ha sido fortalecer el sistema penitenciario, no heredar un sistema carcelario como el que recibimos al inicio de nuestra gestión. Teníamos claro que no podemos heredar un sistema penitenciario igual al que nosotros estábamos recibiendo. Hoy damos un paso significativo en ese proceso de cambio que estamos viviendo. Asimismo, el mandatario Morales felicitó y exhortó a los graduandos para que sus acciones sean transparentes y sean ejemplo para las próximas generaciones. Señoritas, se los pido en el nombre de Guatemala, no nos defrauden, sean valientes, sean consecuentes con sus principios éticos y morales. Hoy ustedes son parte del proceso de cambio que esta institución está teniendo. Ven lo mejor y sean el ejemplo a seguir de futuras generaciones. Es más, sus hijos los venidos. Este acto representa un gran paso para revertir la crisis del sistema penitenciario. Es un paso a favor de la formación de sus agentes, pero es un paso a favor de la transparencia y la lucha contra la impunidad. Todos ustedes, futuros agentes y profesionales, tuvieron que pasar por un proceso intenso de evaluaciones con el propósito de seleccionar a los mejores candidatos. Los jóvenes fueron seleccionados por Estados Unidos y República Dominicana, siendo estos los países encargados de capacitar y costear los gastos. Para DCA TV informó Noé Pérez.